Aquí la gente compraría, pero está vacía la estantería Se acabó la mercadería y sin dinero, junto la surtiría Vamos a salir de esta situación, esta prenda es la solución Las prendas hay que llevar, donde se pueda recuperar Max Efectivo, Max Efectivo, y los llevo a un lugar muy chivo ¿Dónde van los Pérez y los González? Porque tienen 18 sucursales, ¿cómo? 18 Y los llevo a un lugar muy chivo, Max Efectivo, Max Efectivo Ya tú sabes